Muy buenos días chicas y chicos, bienvenidos un jueves más vendetivo a este canal y madre mía la rachita que llevo de jueves vendetivos pero bueno, sinceramente creo que no molesta a nadie porque los vídeos de verdad, los de auténtica chatunga son los domingos y ya sabéis que si hay vídeo extra es porque hay una marca detrás sé que no hace falta decirlo pero no sé, como últimamente estoy yo muy vendetiva pues yo qué sé, quería hacer este memorándum, ¿no? no tiene, no, recordatorio mejor dicho pero bueno, hacía mucho que nos traía un haul de ropa de yes style y he dicho, oye mira, vamos a hacer un pedidito, ¿no? que yo tengo que renovarme armario, así seguir poniéndome lo mismo pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? yo lo intento, intento salir de mi zona de confort intento comprarme cosas súper guay, súper galácticas, súper ajustadas, estupendas y luego cuando llega el momento de ponérmelas digo uh, esto no es demasiado guay, esto no es demasiado galáctico, esto no me queda demasiado ajustado pero bueno, a estas alturas de la vida creo que ya me conocéis sabéis que soy la contradicción en sí misma y me queréis espero ah, bueno, que estoy haciendo yo caso omiso a este maravilloso background bueno, bienvenidos a la semana del once no, bienvenidos a la semana de los cumpleaños varios porque el cumpleaños de Alfredo es el día 11 de noviembre y el mío es una semana justo después entonces nada, por su cumple pues puse estos globos y ¿qué vamos a hacer? reciclarlos para el mío, claro que así y así aprovechamos las decoraciones varias, ¿no? así que nada, el lunes fue el cumple de Alfredo como digo y este lunes, o sea, dentro de cuatro días, viernes a donde tengo es el mío, así que nada, yo ya tengo la celebración montada eso no me falta, la tarta y los amigos así que nada, ya he explicado este momento decorativo voy a pasar al condominio del vídeo así que si queréis ver las cosas que me he pillado esta vez y las caras que pongo, porque hay caras de satisfacción y caras de, no sé, explota, explota, explom pues este es vuestro vídeo, así que normalmente es vuestro colado en el sofá así, así yo en barra, cámara, esa cosa y seguid viendo el vídeo voy a empezar por las únicas dos cosas que no son de ropa lo primero es que volví a repetir con el rotulador este que hace unos pelo a pelo maravillosos y repetí con él creyendo que me lo había pedido en un tono más clarito para que me hiciera un buen match con mi ceja pero visto lo visto, no he acertado y me he vuelto a pedir el mismo el problema tampoco es tan grave porque no se nota realmente la diferencia sabiendo que lo que quiero es acentuar unos pelos que nunca estuvieron allí por lo tanto no me molesta demasiado el haberme confundido de color sobre todo porque este rotulador de verdad, de verdad, de verdad es el único que consigue hacerme el pelo a pelo como estáis viendo en imagen, tío, es que realmente puedes hacer el pelo a pelo o sea, es de verdad pinta el pincelito de verdad pinta el pelo a pelo eso sí, dependiendo un poco de tu maña os podéis imaginar las primeras cejitas que me hice yo y ahora soy una maestra o sea, ahora soy yo aquí el Picasso de la invención de mis cejas abstractas en mi cara Picasso dibujaba abstracto abstracto entonces si tenéis que hacer un pedido de YesStyle por favor probadlo porque no tiene nada que ver con los eyeliners de este tipo que venden así en el supermercado de verdad, los he probado todos y todos pintan genialosamente bien en la manita y luego en tu ceja desaparecen, no existen no hay forma de que traspase la tinta a tu ceja pero con este ya te digo yo que lo tengo en mi cajoncito maquillístico y todos los días me acompañan en la frondosidad capilar de mis cejas que no tengo después, me quise pillar unas zapatillas de a ver si las pongo bien de andar por casa porque las mías, tío, tienen calvas o sea, ¿cómo puedo explicar? a ver de tanto apoyar el dedito gordo, ¿vale? parece que todo mi peso lo aguanta el dedo gordo de tanto apoyar el dedito gordo se me ha creado ahí un oasis, ¿vale? o sea, de repente hay un circulito ahí libre de pecado y de pelo y entonces me entra frío me entra frío porque se me está desintegrando la zapatilla y a mí me encantaba mi zapatilla rosita peluchosa que, punto importante, no me hacía de recogedor de pelos en la planta de la zapatilla, ¿vale? porque hay zapatillitas que, tío, van recogiendo los pelitos de tu mascota aquí hasta que de repente te das cuenta de que estás ganando altura, ganando altura y no, es una plataforma de pelos que no gusta y lo primero de todas estas zapatillas, como podéis ver no tienen esa plataforma de pelos así que ya con eso estoy feliz porque para mí es algo imprescindible parece una tontería pero es que no quiero ir recogiendo los pelos de soda con las zapatillas son muy suavecitas, las he lavado en la lavadora, por supuesto y no han tenido ningún tipo de percance tienen unas florecitas así bordaditas el único pero es que me quedan un pelín, un pelín, un pelín pequeñas ¿vale? yo tengo un 41 me pedí un 41 y a pesar de ser un 41 pues, chicos o sea, el taloncito y el dedito gordo se me sobresalen por delante y por detrás entonces, bueno, no me son muy cómodas porque se me clavan los filitos y, tío, una en casa, aquí hay que ponerse el pijama aquí hay que ponerse las zapatillas y no estar pendiente de apreturías de clavadurías y demás entonces, por esa tontería pues, no estoy cómoda y, por ende, no me las estoy poniendo así que, si os pedís zapatillas tened en cuenta que os tenéis que pedir alguna talla más pero en cuanto a calidad, están guay, ¿vale? a ver, que me está cortando la circulación jerseycito de los hombros que estoy en plan playmobil que no puedo articular vamos a pasar a la ropa y lo primero os voy a enseñar un básico pero que me ha gustado muchísimo que es este jersey de aquí de canalé súper, súper elástico en un tono beige camel había un montón de colores, ¿vale? miradlo en los links que os pongo abajo tiene el cuellito este que a mí me fascina sé que más me gusta que es el cuello Perkins que es ahí un cuellito alto a medio camino a mata caballo entre cuello normal y el cuello vuelto así que me encanta porque no te agobia tanto como una doble vuelta del cuello vuelto de verdad, qué pesada, ¿no? me gusta el cuello es muy ajustadito pero como digo es tan elástico que no tienes la sensación de ir apretada, ¿sabes? además como que admite muy bien hacerte una remanguille para enseñar un poquito la barrigoncia, ¿no? la triponela en modo crop top y me gusta mucho es de un tejido súper calentito que no pica absolutamente nada ¿vale? es comodísimo de llevar me ha gustado muchísimo así que voy a repetir con otros colores ya sabéis algo me gusta me lo pillo en todos los colores y lo pienso hacer con este jersey porque me parece básico pero al mismo tiempo súper ponible, ¿sabes? de esto que no sabes qué ponerte para estar un día por casa en una ocasión así tampoco muy especial y tiras de esto porque estás calentita guapa y divina así que sin ninguna duda no tiene ningún pero os lo recomiendo luego también me pillé este otro jersey que os puede parecer que puede picar porque es tipo lana pero no pica absolutamente nada este tejido de aquí digamos que tiene esta gama de colores pero como que tienen entrelazado entre los hilos un color plateado que le da como unos destellos muy curiosos digámoslo así es una lana galáctica tiene el cuello de barco que me gusta mucho para variar un poco con el cuellito Perkins que de ahí no salgo así que esa opción me gusta porque creo que enfatiza mucho pues lo que viene a ser la línea de mis hombros me gusta, me gusta tiene las mangas acampanadas que siempre pues oye le da un toque diferente este sí que es más larguito y te lo puedes poner de muchas formas o sea te remangas un poquito así la esquinita y juegas un poquito a la diferencia de ángulos y longitudes lo puedes llevar totalmente así sueltecito que es un poco la forma que menos me gusta o también puedes hacer el engañabobos de convertirlo en crop top haciéndote la remanguille con el sujetador o sea metiéndote esto por debajo del sujetador no transparenta absolutamente nada y como digo a pesar de ser tejido lanoso galáctico no pica no es la tela más suave del mundo pero picar no pica eso es así vale es calentito sí que es verdad que tiene unos colores como muy poco invernales pero yo casi que lo agradezco porque en invierno parece que nos salimos de los colores oscuros y tío cuando viene un color así clarito y luminoso como que te alegra la vida así que de verdad pongámonos un poquito más de prendas alegres en cuanto a color se refiere en invierno que estamos todo el día ahí con el luto esto de aquí me ha dado mucha pena porque ha un conjunto muy guay que sí que es verdad que estaba como más enfocado al verano pero lo vi me pareció así especial y es esta blusita de aquí con detalles en rojo a conjunto con estos sharps como diría mi madre vale estos shorts ¿shorts? sí es que hostia de repente tiene un lapsus en plan ¿cómo se dice? ¿shorts o shorts? mamá haces mucho daño bueno pues con estos pantaloncitos también con el detalle de la raya burdeos pero es que no me cabe o sea no me cabe no me cierra no me entra está a punto de estallarme y me dio mucho coraje porque yo esto ya lo sabía yo ya sabía que esta tela iba a ser rollo lino que no iba a ser nada elástica y por ello me pedí la XL pero no fue suficiente no fue suficiente o sea aún así la blusa me queda súper bien de hecho me queda bastante oversize me queda anchita como tiene que quedar la blusa así sueltecita pero los pantalones es que no hay manera es que ni siquiera aunque de repente yo ahora haga magia y me apunte por fin al gimnasio creo que esos pantalones no me van a caber en la vida porque la gracia es que te queden sueltecitos y a mierda o sea seamos realistas yo no voy a ser capaz de que esos pantalones me queden sueltos en la vida ¿vale? y lo acepto y sigo para adelante sin ningún tipo de remordimiento de conciencia o sea de verdad pero oye pues como que pierde la gracia ponerte la blusa sin los pantalones estos a conjunto ¿no? a ver que la blusa es bonita es de una tela gordita ¿sabes? es tela de camisa de lino gordita o sea que me gusta pero no del lino este que se arrúa con mirarlo un lino un poquito más resistente más almidonado me encanta la combinación de color y los detalles y tal pero bueno se me queda un poco coja ¿sabes? con unos pantalones así normales se me queda un poco como vale de acuerdo aún así me la voy a quedar porque sí que me gusta y oye de las esperanzas vive una porque a lo mejor quizás le encuentre una parte de abajo que le vaya divina así que ahí se va a quedar almacenada para que no se ponga nunca vale también te digo es la doble verdad de mi discurso y que se me ha olvidado deciros que las manguitas tienen puñitos vale tienen el típico fruncito en la muñeca que se quedan así abombachadas me gusta y estoy triste al mismo tiempo pero todo se me pasa a mí cuando de repente voy a la sección de los bodys y me encuentro con este tipo de prendas con escotes variables vale que estoy diciendo pues a ver me he cogido este body que a ver si bueno lo estaréis viendo mejor con el puesto que tiene un divertimento un divertimento en los tirantes que es propiamente muy divertido porque tiene tirantes asimétricos y también oye pues le da un toque bastante diferente a lo que es llevar un body que no tiene absolutamente nada más vale pero es un detalle que a mí me encanta o sea a mí me encanta que los tirantes sean diferentes que haya cuerdas aquí y allá y encima este es fácil de identificar vale porque también te digo o sea que hay cositas hay costuras hay tirantes que tú dices es que aunque tenga instrucciones no te entiendo pero no es el caso de este body además algo que me gusta es que la telita es gordita vale porque con estas cosas claro te pones un sujetador y se te marca todo entonces yo simplemente me he puesto las almohadillitas los rellenitos estos que vienen en los bañadores que sabéis que siempre los guardo porque para mí es una forma muy cómoda de que no se me marquen los pezoncillos me los he puesto se sujetan sin tener que pegarlos de ninguna forma y no se nota absolutamente nada ni el cor de la almohadillita ni los pezoncillos ni nada así que muy contenta y sabía que me iba a gustar tanto que me lo pillé también en gris aquí está al ser un color oscuro no varía su talla con lo cual estupendo porque ya sabemos que a veces cuando te pides prendas negras en una talla que ya conoces de repente te llega más pequeña porque parece ser que el negro encoge o sea te hace delgadita pero también encoge y no es el caso del body gris sí que es verdad que es el único fallo que le encuentro pero bueno puedo correr un estúpido velo ¿no? de que aquí no pasa nada y es el body tangero ¿vale? yo no llevo tanga en mi vida información muy interesante que necesitáis saber porque no lo aguanto o sea no aguanto yo tener un hilillo o una costura o algo entre nalga y nalga es que no me gusta estoy como todo el día sacándomela sacándomela fuera ¿sabes? entonces no me gusta y este body pues es tangoso ¿vale? es tangoso pero como os decía no me molestan demasiado porque yo directamente no me lo abrocho ¿vale? me lo meto por dentro de las braguillas para que no se me salga por fuera los cositos delantero y trasero y así lo tengo amarrado y estupendo así que es un problema pero fácilmente salvable me gusta mucho tanto tejido como la diversidad de tirantitos y de funciones y estilismos así que os lo aconsejo sí está muy chulo a ver es que esta sodita como no es que sodita me quiere tanto me quieres tanto tú gordita que tengo la ropa aquí en el sofá y entonces sodita se tumba encima ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque huele bien huele a lavadito huele a lavadito pero luego a ti no te gusta estar lavadita contradicciones en sí misma tú también es que ya está el palo está la astillita es que parece que estoy hablando con nadie pero mira el morro está aquí el morro está aquí ¿quieres saludar? a ver ven saluda un poquito levántate y saluda ven no quieres saludar ¿vale? lo siento sodas así la tenéis mucho amor pero soda por vosotras no se levanta por mí tampoco ¿eh? uy que se levanta que por vosotras sí se levanta hola princesa hola ay que bonito que te has levantado para saludar ¿eh? mira la gordi a ver ¿me das un abracito? me das un abracito el abracito no va a colar mira que digna está no te levantas es una vagoncia ¿eh? es una vagoncia 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 te quiero bueno vamos a continuar que podríamos estar aquí adulando la soda page todo el vídeo ¿verdad? os voy a enseñar que se me había olvidado de otro jersey que me había pedido que gordi no puedo enseñar cositas de acaricierta al mismo tiempo no puedo no puedo ya sé que te has levantado por nosotras pero el vídeo tiene que continuar de showmas go on soda bueno que también elegí este jersey de aquí corazón mío aunque te he pintado el morro bueno también me pillé este jersey de aquí asimétrico con un corte en diagonal con aposta roturas ¿no? esta moda que ninguna madre entenderá jamás yo estoy ya empezando a estar cerca de tampoco entender la función ¿vale? pero sobre todo en este jersey es que no mola o sea en imagen parecía que iba a ser mucho más oversize en imagen parecía que iba a ser mucho más oversize gordita y entonces sí que me encajaba un poco esa rotura así en modo grunts en rebelde way pero claro me ha llegado y esto es casi que una camiseta de estas ajustadas que me encanta pedir y luego no ponerme entonces no no queda bien además se te enrolla todo el rato el bajo del jersey y no se queda el piquito donde debería se te enrola también por detrás es un poco no o sea no esto ha sido un fail o sea yo creía que iba a ser una cosa y me ha llegado algo totalmente diferente además el color es tan exacto pero tan exacto a mi tono de piel que no sé yo si eso me gusta no sé si es favorable porque no resalta nada el jersey ¿sabes? de hecho eso resalta el sujetador negro y no queda no queda bien no queda bien así que esta prenda ha sido un fail así las cosas como son ya sabéis que a mi me encanta pedirme camisetas crop toperas ¿no? de niños de 7 años que no me pasan casi de la cabeza pero bueno yo sigo en mi empeño porque luego esto me lo pongo con una faldita de ordeñar vacas y me encanta como queda entonces me pillé esta camiseta de aquí con motivos que parece ser que van a ser marítimos pero de repente es la jungla ¿vale? la jungla tropical la jungla la jungla joder la jungla tropical en tonos azules pero bueno una vez que hemos abierto la mente y he aceptado que la jungla también puede ser azul es una camiseta que me gusta mucho principalmente porque el cuello es cerradito ¿vale? o sea yo siempre que me pido una camiseta me compro una camiseta en lo que más me fijo es uno en la longitud de las mangas que me gusta que sea cortita y en lo cerrado que sea el cuello ¿vale? o sea no me gustan los cuellos desbocados no me gustan los cuellos que bajan demasiado o sea a mi me gusta estar ahogadita ¿sabes? me gusta y esta camiseta cumple esas dos cosas la manguita corta y el cuello ajustado es una camiseta muy simple pero es que yo estas camisetas en verano las utilizo un montón ya te digo para combinarlas con luego prendas sueltas debajo entonces me gustan mucho me parece también que queda muy guay con el vaquero que llevo en el vídeo que es un vaquero anchote azul me gusta como queda y nada camiseta un poco simplona pero que realmente pongo y luego por último está esta camiseta que justamente descumple o sea no cumple vaya lo que os acabo de decir es esta de aquí que mola porque tiene un dibujo en la zona del pecho que no es que lo remarque sino que le da como una gracia así diferente que mola en este tipo de camisetas que al final son todas iguales entonces este detalle de aquí pues me gusta punto número uno me queda pequeña o sea esta sí que me he pasado me queda bastante pequeña no soy capaz de adaptarla bien a mi cuerpo porque si consigo que mi pecho vayan estas rayas el cuello se me queda súper estirado y si consigo colocarme bien el cuello las rayas me quedan por encima del pecho y encima me dividen me dividen las tetillas ¿sabéis? el momento 4 teti bueno pues esto lo hace tal cual además esta zona que tiene el detalle en negro no estira porque digamos que han utilizado una cuerda sin elástico entonces digamos que dar de sí la camiseta en la zona del pecho es imposible ¿vale? porque hay dos cuerdas ahí atando diciendo a mí no me estirarás jamás así que mucha rabia porque no voy a poder poner la camiseta porque me empeño también en pedirme camisetas súper crop top y súper ajustadas y hay algunas que cuelan y otras que directamente es que me cortan la circulación de la vida gracias a Dios me ha cabido por la cabeza ¿vale? que también hay que decirlo a mí me gustan mucho los cuellecitos apretados y todo lo que tú quieras pero claro o sea que luego te pase la cabeza es otra historia estas dos camisetas lo consiguen así que bueno por lo menos esa batalla la he ganado y bueno o sea ha sido un pedido bastante bastante corto sí o sea soy la primera sorprendida en ello pero bueno oye para vídeos eternos ya tenéis los domingos con los vlogs donde me eternizo así que de vez en cuando un vídeo así rapidito para un viaje de ida al trabajo en metro no está mal como siempre os agradezco un montón haber estado aquí conmigo en el vídeo espero que os hayan gustado las prendas que hayáis cogido alguna idea y demás y nada yo mandaros un beso gigante como siempre recordaros que este domingo tenéis un vlog porque sé que no es saciado para nada vuestras ganas de tertulia de vídeo y demás así que nos vemos dentro de tres días el lunes es mi cumple y que nada que como siempre nos vemos por los comentarios mil gracias por verme y que cha cha pescao y hasta luego luego manelo la cha tunga la cha tunga la cha tunga la cha tunga ¡Suscríbete!